Todo Dios le bendiga de manera especial en el día de hoy Dios me le bendiga de manera poderosa Bendecir el nombre del Señor Yo creo que este fue el día que Dios hizo Para que nos gocemos y nos alegremos en el día de hoy Señores, hoy quiero hacer el comentario del día ¿De quién quiero comentar? Quiero comentar de la joven Marilady Paulino Joven de Baní Eso para que ustedes vean señores Que no es detenerse en la palabrita Yo no puedo, yo no tengo Señores, logró su objetivo Yo le puse la joven de los pies de turbo Oiga eso La joven de los pies de turbo Porque una gente, mire yo vi esa carrera ayer Yo vi esa carrera ayer Una bendita muchacha que estaba en lo último allá atrás Y cuando usted vino a pestañar Ella estaba alante Oiga eso El que quiere es el que quiere puede Oiga Una joven Que viene de atrás Y se pone alante No sé usted ¿Cree usted Que en la final Marilady Paulino Traerá medalla de oro A República Dominicana? Déjenmelo en los comentarios Suscríbete Comenta Cuando se quiere Se puede Necesitamos a esta joven Que de la nada Ha logrado Un gran avance Ha logrado Representar A República Dominicana Dios te bendiga Dios te guarde ¿Verdad? 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 Marilady Paulino Was well on her way Procuring her automatic Qualifier But it was Price Who I guess After very long Collegiate season Just couldn't find Anything in her life And elected Coles It threw To her first Olympic final What a great run For the young American This is what We have to remind Folks sometimes When you see Early in the season The Collegians Sometimes beating up On the pros Is because the pros Are planning for Later in the season For this month An august month Gracias.